Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título, una semana después de haber lanzado la primera beta de iOS 12.1.2 para desarrolladores. Hoy Apple acaba de lanzar iOS 12.1.2 beta 2 para desarrolladores. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de ser una actualización pequeña, tenemos algunas funciones y cambio importante que les quiero enseñar en este video. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver aquí en mi pantalla tengo dos dispositivos, un iPhone 5S y el SE. Este dispositivo está en iOS 12.1.2 y el iPhone 5S está en iOS beta 2. Así que les voy a mostrar algunos de los cambios rápidamente que tenemos. Si nos vamos aquí al centro de control, rápidamente podemos ver que tenemos un nuevo icono para el Play. Ustedes saben que en iOS 12 este icono no es así. Déjenme mostrarles otro dispositivo para que ustedes vean cómo es el icono. Miren, en el iPhone 10 se ve este pequeño icono como si fuera el signo de Wi-Fi, pero podemos ver que aquí es diferente. Otra de las cosas que vamos a encontrar con este icono es cuando nos conectamos a un dispositivo, ya sea al Apple TV o cualquier cosa que nosotros nos conectemos, podemos ver que el icono cambia y se ve así parpadeando. Miren la animación que hace cuando está conectado. Para los dispositivos que tienen 3D Touch, aquí le va a salir un pequeño icono que si lo presionamos le va a salir lo que es el control del Apple TV. O sea, esto le va a salir completo de esta manera. Otra de las cosas que vamos a encontrar en esta nueva actualización para las personas que tienen un iPhone 10 en adelante hasta el iPhone 10 S más, tenemos 4 nuevos Animoji. Como podemos ver, está este jabalí. Gracias a mis amigos del grupo de Apple Premium por mandarme esto, ya que yo no voy a actualizar mi iPhone 10 S más a esta versión. Miren, son 3, son 4 Animoji diferentes. Perdón, tenemos este que es un búho. En mi país le decimos lechuza. Y aquí tenemos este que es un tiburón. Ustedes ven, se ven bastante bonito. O sea, yo no voy a actualizar mi dispositivo por esto porque yo estoy esperando el jebre. Así que tenemos por último lo que es la jirafa. Así que estos son los 4 Animojis que vamos a encontrar para el iPhone 10, iPhone 10 R, iPhone 10 S y 10 S más. Otra de las cosas que le quiero mostrar para las personas que viven en Estados Unidos con la compañía de AT&T. Ahora le muestra lo que es el 5G. Con esto no quiere decir que tenga la conexión 5G, pero aquí le muestra porque en un futuro sí vamos a tener 5G en nuestro dispositivo. Otro de los cambios que vamos a ver en esta actualización es el porcentaje de la batería en la pantalla de inicio de nuestro dispositivo donde estaba el día. Ahora no sale el porcentaje de la batería. No se sabe si esto es un error. No se sabe si lo van a dejar así porque como ustedes saben, aquí no sale el día en la que estamos, no el porcentaje de la batería. Bueno, pero si es una función, a mí me gusta más porque no me gusta tener que estar bajando el centro de control para poder ver en qué porcentaje está mi batería. Así que espero que esto sea una opción y no sea un error. Así que estos son algunos de los cambios que vamos a encontrar en esta actualización en cuestión de batería. Y todo eso no le puedo decir porque apenas tengo unas horas tratando con esta versión, pero sí he podido notar que va un poquito más fluida a la versión anterior, o sea, la primera beta de esta actualización. Si ustedes encuentran algo que yo no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a comentar en otro video. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.